Sí. Mamá lo tomó de primera. No. Pero con todos los problemas que ella tiene, Tomás. A su gusto le traigo... ...este disgusto. ¿Por qué no, Tomás? Lucía. Yo creo que sí, desde otra perspectiva. Tu embarazo no podía haber caído en mejor momento. Es lo único que pudo distraer a Renata de su enfermedad. No sé. Tomás, yo me prometí que no iba a sobrar. Yo me prometí, no puedo, Tomás, no puedo. Bueno, 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 pero... ...te va a ser muy bien. Eso sí. Yo me voy a buscar una toallita, me la pongo en el hombro... ...así no me empapas. Ay, quieto. ¿Qué querías? Vení a hablar con ella. Lo disimbulás muy bien, papá. Muy bien. No, no. 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 Por favor, niño, Elías, suéltate. ¿Qué estaba haciendo acá oscura, eh? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Para beber no necesito, Carlos. No, para beber, no, por favor. Pero suéseme eso, por favor. ¿Qué beber? Usted nunca me ha pasado el agua minetal. ¿Eh? Siempre, siempre en la vida y en la primera vez para todo, yo te... Primera vez para todo y al que se vino a calzado. Al suéltate que vino a usted, muy pobre, niño. Lleva a la inmisión de la moyaquina calzado. ¡Juventud perdida, por favor! ¡Ah, sí! Yo ya sé qué es lo que le pasa a usted. Claro que lo hace bien. Usted se enamoró. ¡Ay, es esto! Usted se enamoró y le colgaron la valleta. ¿A dónde? ¡Azerte! A ver, aclarame cómo es ese asunto de que te vas a acostar con Eva. ¿Y qué fue lo que propusiste en esa reunión del directorio? ¿Cómo te enteraste? Me lo dijo Malvina y pienso que es una locura. Supongo que tendrás alguna razón valedera. Es obvio, viejo. Es parte de mi venganza. Quiero humillarla. Tenerla en mi cama a cambio de dinero. Hacerla sentir una prostituta. Muy bien. Esa es tu venganza. ¿La mía cuál es? Yo voy a traicionar a los Pacheco Huargo. Una vez que termine con mi cometido, no le voy a transferir mis acciones. Te las voy a dar a vos, papá. Así podés ir a la mansión y desquitarte con la vieja Rosalía Pacheco Huargo. Eso. Eso. Y yo voy a aplastar a esa ciega de porquería. A ella y a toda su familia. Estás loca. Sencillamente loca. ¿Ah, sí? ¿Por qué loca? ¿Te olvidaste ser padre de tu hijo? Perdón, de tu hijo. De nuestro hijo. Bueno, ¿y con eso qué? ¿Pero no viste lo agrandado que te hace desgraciado? Quiero a esta colorada, señora. Quiero a su nieta en mi cama. Vamos a ver si ahora es tan macho. ¿Y si te sale mal? Si no se fue un senado y va al frente, ¿pero qué va a ir al frente? Es el lechugino pipireto, por favor. ¿Y si va? Me muero. Buen día. Buen día. ¿Qué dice mi hermanita? Muy bien. Acabo de pedir turno para el médico y me dieron para hoy en la calle. Muy bien. ¿Y yo te puedo acompañar? Claro, me encantaría. Quiero hacer un curso acelerado de tío. Ay, está bien. No te apuro. Tienen siete meses todavía. ¿Querés café? Sí, por favor. Bueno. Mónica, trajo café. Todavía no sabe que no puedo tomar. ¿Azúcar cuántas? Una. Hola. Sí, Eva. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Hoy? A las tres de la tarde. No, no. Lo que sucede es que me parece un poco temprano. Yo soy de digestión lenta. No, no, no. De ninguna manera no estoy arrugando. Lo que sucede es que me parece temprano a las tres. ¿Por qué no nos encontramos mejor en la oficina? ¿Cómo? Bueno, bueno. De acuerdo. Está bien. Decíle a tu abuela que yo voy para allá. Adiós. Tranquilo, ¿eh? No te preocupes. Me tengo que acostumbrar a hacer las cosas sola. ¡Listo! La primera parte del plan está en funcionamiento. Muy bien. Tomasito está viniendo para acá. Vamos bien, vamos muy bien. El escribano se divirtió mucho con mi pedido. Me imagino que nunca habrá hecho una cosa así. No, me dijo que era algo muy particular, pero fácil de legalizar. Así que de un momento a otro debe estar aquí. ¿Los demás ya están todos listos? Sí, le pedí a Anita que los reuniera. Estoy un poquitín nerviosa. No, 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 no. Tenés que estar muy tranquila. Él no debe notar absolutamente nada. Si se te escapa algo, se puede arruinar todo el plan. Sí, pero... Si... El culifrún sí va al frente, ¿qué hacemos? Yo tengo que tener una escapatoria. Ah. No va a ser necesario. Si lo intentas, se va a ver en serios problemas. Sí, pero yo también. No. Mientras más desafiante te muestres, más segura vas a estar. A los hombres no les gustan los desafíos femeninos y mucho menos los sexuales. Yo te pregunto, ¿dónde aprendiste tantas cosas sobre los hombres, picarona? No, 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 no. No me digas picarona. Yo he sido siempre una mujer hecha y derecha. Pero soy muy intuitiva y tengo mucho sentido común. Muero por reventar a ese rubio pocholongo. ¡Ay! Lo vamos a dejar knock out. Después de éste se va a tener que internar. Mientras deje las acciones, podés dejarlo como quieras. Bueno, abajo ya están todos reunidos. Bien, bien. Anita, te recuerdo que yo tengo que entretener al rubio durante todo el día hasta las tres de la tarde. Así que ni vamos a asomar las narices por la empresa. No te preocupes. Está todo bajo control. El amor está frente a mi puerta. Quiere entrar y ve que está entreabierta. El amor no sabe desesperar. No suele ni...